Mi pregunta es, ¿cómo es que dos personas a veces pueden recibir dos confirmaciones distintas del Espíritu sobre el mismo asunto, y cómo se distinguen entre la inspiración del Espíritu y la inspiración impulsada por deseos personales? Es una gran pregunta. En otras palabras, ¿cómo sabré que es el Espíritu Santo y no yo mismo? ¿Sería una manera de hacer la pregunta? Muy bien. Parte de lo que quiero hacer es ver si puedo enfatizar algunos principios básicos. La revelación suele venir línea por línea, precepto por precepto. A menudo pensamos que me va a llegar la gran respuesta, y va a llegar pronto. Y por lo regular es todo lo contrario. Viene línea por línea, precepto por precepto, con el tiempo. Cuando la hermana Bednar y yo estábamos en la Universidad Brigham Young, Idaho, pasábamos mucho tiempo con los estudiantes. Los lunes invitábamos a que vinieran a la noche de hogar, y teníamos a unas 200 personas que querían hacer preguntas. Y muy a menudo alguien decía, pues, ¿cómo voy a saber quién es la persona correcta? Y la respuesta es, bueno, tal vez no lo vas a saber tan rápido. Y a lo mejor no lo vas a saber tan de inmediato. Al llegar a conocer a la persona, uno pasa por un proceso, que es línea por línea y precepto por precepto. Así que, a lo mejor le llegue la impresión en un momento que le dice, sí, tiene que conocer a esa persona. Y luego, después de conocer a la persona, viene otra impresión que dice, no, ese no es. Ahora, ¿son respuestas distintas? No, son parte del patrón de respuesta a una pregunta que viene línea por línea y precepto por precepto. ¿Realmente su pregunta es tan importante? ¿Esto ayudó o sonó confuso? Sí ayuda. Tuve un líder que en un momento era el obispo, y con la asesoría de él, estaba tratando de decidir sobre el siguiente paso en mi vida. Y, bueno, él mencionó que un buen deseo que tenía yo, y lo tuve por cierto tiempo, y a través de mucho estudio, sentí que me fui por otro rumbo diferente, y que dos impresiones distintas y claras del Espíritu me llevaron por dos caminos distintos. No sé si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido, porque el consejo del obispo le ayudó en su proceso de aprender por sí misma. Él no puede recibir una respuesta por usted, pero puede aconsejarle, y hasta puede brindar alguna guía, pero no puede decirle qué hacer. Yo sugeriría que no fueron dos impresiones diferentes. Una fue empezar en este camino, lo cual decidió hacer, pero le llevó a un distinto o a un destino diferente. Y es usted responsable de esto en su vida, debido a su albedrío moral. Nadie puede tomar esa decisión por usted, así que posiblemente esas cosas trabajaron juntas para ayudarle a llegar al lugar donde debía estar. ¿Ayudar? Sí, gracias. ¡Excelente! ¡Gracias!